Trabajadores del municipio de Santa María Mixtequilla arribaron por segundo día consecutivo a Ciudad Administrativa para bloquear la entrada principal y exigir el pago de sus quincenas atrasadas, así como el respeto a sus contratos laborales. Los inconformes dijeron que no han percibido dos quincenas del mes de octubre y una de noviembre del año 2014 debido a un desvío de recursos por parte del edil de Santa María Mixtequilla, Juan Carvallo Jiménez, por lo que desde ayer decidieron protestar en Ciudad Administrativa. Nuestra exigencia es que nos paguen nuestras quincenas y que nos respeten nuestros contratos laborales. Los trabajadores precisaron que son cerca de 120 integrantes del municipio que no han percibido su sueldo, lo que corresponde a un adeudo de 500 mil pesos aproximadamente. En este sentido, los manifestantes criticaron el actuar del subsecretario de Fortalecimiento Municipal de la Secretaría General de Gobierno, Marcos Martínez Guzmán, quien llegó al lugar a pedirles el respeto a libre tránsito de los trabajadores y ciudadanos a este complejo administrativo, ya que dijo que este problema no es responsabilidad del mandatario. Primero que nada, nosotros, para empezar, el subsecretario no tiene ningún poquito de respeto hacia nosotros, solo él está viendo el interés o lo que él está afectando en estos momentos, no le importó nuestras exigencias y pues lo que queremos nosotros es que nos respeten y llevamos más de mes y medio, hemos estado viniendo desde allá en varias ocasiones y solamente el arquitecto Rodolfo Quintero nos engaña, nos dice que van a localizar al presidente y nunca lo han localizado, solo es para que nosotros nos retiremos y hasta ahí queden las cosas. El conflicto en Santa María Miseguilla comenzó en el 2014, nos quedaron debiendo las dos quincenas del 2014 y Lela Guinaldo, nos lo quedó debiendo Juan Carballo y en esta ocasión lo vuelven a reinstalar y nos debe las dos quincenas de octubre y la que está corriendo de noviembre. Pese a esto, los trabajadores fueron citados a las 14 horas de este martes para iniciar una mesa de diálogo y poner fin a la problemática. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.